que iniciamos esta nueva andadura a partir de hoy 17 de junio. Bueno, pues buenas tardes ya a todos los que estáis aquí. Me gustaría saludar tanto a los concejales, a las concejalas, a todas las autoridades que hoy nos están acompañando, también a mi familia, me van a permitir que los salude de manera más efusiva, a mis amigos, a mis amigas que están también por ahí y, por supuesto, a todos los linarenses que están presentes hoy aquí en este acto. Gracias realmente por vuestra asistencia y también agradecer a los medios de comunicación que han venido a cubrir este bonito día. Hoy, para mí, es un día precioso, es un día que el corazón lo tengo lleno de emoción y comienza un gran desafío para mí, como primera mujer alcaldesa de Linarens. Y no puedo sentirme más. Y no puedo sentirme más orgullosa por eso, por ello, ¿no? Y además agradecida por esta oportunidad que en este momento histórico me habéis brindado, pues, bueno, buena parte de la ciudadanía de Linares. Linares es mi tierra, es donde yo nací, donde crecí, donde he vivido con mi familia, también donde he creado una nueva familia y donde además están mis mejores recuerdos. Aquí, entre cada calle, entre cada rincón, se encuentran mis raíces, mi familia y mis amigas. Y ahora, con la convicción y la responsabilidad que me acompañan, asumo el reto de liderar nuestra ciudad. Y lo asumo con pasión y también con responsabilidad y con profunda dedicación, poniendo siempre a Linares en el centro de todo. Linares, estáis hoy aquí, representáis muchos linarenses, estáis representando a la ciudad. Quiero que sepáis que mi mayor compromiso ahora se inicia con todos vosotros. Creo que juntos vamos a trabajar incansablemente para devolver la esperanza y la alegría a nuestra querida ciudad. La política local es la más cercana, es el tú a tú, es el que te llega a toda la gente. Y esa cercanía nos va a permitir entender y solucionar los problemas que nos preocupen. Estoy aquí para escucharos a todos, para trabajar, para luchar por todos vosotros, porque vosotros seréis mis zapatos, acompañándome durante todo este camino. Y yo voy a ser vuestra voz, llevando el nombre de Linares a todos los lugares y a todas las administraciones. Linares es más que una ciudad, es una gran familia que ha sabido aguantar de pie y resistir siempre. Nuestra historia así nos lo ha demostrado. Ahora es el momento de trabajar juntos. Y tengo y ofrezco las puertas abiertas siempre al diálogo y a la colaboración. Aprovechemos las oportunidades que se presenten y trabajemos en equipo para hacer de nuestra ciudad un lugar aún más próspero y lleno de esperanza. Estoy convencida de que un nuevo camino es posible, en el que abracemos diferentes, diversas ideas y construyamos puentes sólidos en lugar de levantar innumerables barreras. Deseo contar con vuestro apoyo, con el apoyo de todos y con la colaboración, porque lo que nos une, estoy segura que es mucho más importante y más fuerte que lo que nos separa. No rechazaré ninguna propuesta beneficiosa para nuestra ciudad por el hecho de que provenga de cualquier otro partido político. Eso no lo voy a hacer. No buscamos confrontaciones, sino soluciones. Quiero ser vuestra alcaldesa y gobernar para todos, sin excepción. Ha llegado el momento de cambiar la forma de hacer política y este nuevo equipo de gobierno está aquí para liderar esa transformación. Quiero un gobierno honesto, en el que se pueda confiar, responsable, profesional y que, por encima de todos, escuche y atienda al ciudadano. Queremos escuchar las propuestas de todos y atender las demandas. Queremos conocer las necesidades reales y darle la urgencia que merecen. Sois vosotros los que vais a estar en el centro de nuestro trabajo, porque vais a ser la prioridad de este gobierno que hoy arranca. Mi equipo y yo estamos al servicio de la ciudad, comprometiéndonos a trabajar por los linarenses, con la certeza de que, mediante el consenso, podemos conseguir que Linares sea aún más grande. Con un modelo de ciudad diferente, sé que llegarán buenos años para Linares y quiero que todos seamos testigos de una nueva etapa. De una etapa gobernando desde la proximidad, las oportunidades y, especialmente, desde el servicio. Un pequeño grupo de personas comprometidas pueden cambiar el mundo. Por ello, llegar juntos es el principio. Y, para concluir, me gustaría cerrar con una pregunta. Una pregunta que, a partir de ahora, abanderará los cuatro próximos años de este gobierno. Una pregunta directa al corazón y que voy a repetirme todos los días. Linares, ¿en qué te puedo ayudar? Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.